Omar Francisco Buccelli, especialista en Derecho Tributario Nacional e Internacional, presenta De Taquito con Marino, con Marino Millán. Buen fin de semana para los equipos del Valle del Cauca, tanto para Deportivo Cali como para América. América fue en IBA, se trajo tres puntos valiosos al vencer al Huila por dos goles a uno. Gol de Artigas y gol también de Paulo César Arango, entre otras cosas. Es un centro que viene desde la raya de fondo por parte de Wilguín. La pelota había rebasado la raya final, pero el árbitro hizo caso omiso, al igual que fue de línea. Entró Arango de frente y la pelota al fondo de la red. Luego vendría el descuento del equipo huilense, que fue a través de una pena máxima que nunca existió, cometida por bien seguro el silbato, y ahí el hombre como que compensa, pita la pena máxima y determina el 2 a 1. Un partido de primer tiempo bastante aburridor y una parte complementaria donde tuvimos goles y tuvimos sobre todo la entrega, la voluntad de América y especialmente la efectividad del equipo Escarlata. Tres puntos. Sí que aparentemente las cargas siguen igual porque ganó Deportivo Pereira y otros resultados no se dieron. Pero peor hubiera sido que la América no hubiera traído esa cuota de puntos del estadio Plaza Salcín Tereyma. Buena victoria al equipo Escarlata y poco a poco se va reviviendo la esperanza de que América por lo menos se mantenga en la categoría. Ya en el Pascual Guerrero, Deportivo Cali tuvo mucha dificultad frente a un quindido de Ferran del Pecoso Castro, como de costumbre, equipos muy serios, muy bien parados, tácticamente ordenados, y donde Deportivo Cali tuvo mucho contratiempo, especialmente en la primera parte. No lució el Deportivo Cali, no pudo brillar. En el periodo final, al minuto 14, aparece esa llave porque ha establecido una buena sociedad entre el panameño Jairo Yahu y el goleador Elgrillo Vizcaizacú, que otra vez la metió. En esta oportunidad, lo busca, el panameño se la pone prácticamente en la cabeza y Elgrillo definió muy bien para ese 1-0 que resultó siendo precisamente la victoria del equipo Deportivo Cali. En un partido donde el quindido hizo mucho mérito para empatar, es la verdad. Casi que arrinconó al Deportivo Cali en la parte complementaria. Yahu se fue de la cancha, con un golpecito debió ser, y se sintió realmente la ausencia de Jairo Yahu del parameño, que ha sido determinante en los últimos partidos para el cuadro que ha manejado, precisamente hasta esta jornada, el maestro Jairo Arboleda. El ingreso de Urbano, ¿saben? No me gustó, porque da mucha vuelta con la pelota, muy calesitero, dicen los argentinos. Tiene que hacer un fútbol más práctico y lo que le pide el técnico Arboleda, vaya para la portería, pero cada que toma la pelota, el muchacho comienza a regresarse, a regresarse, no en cara, no al frente. El público termina metiéndose con los jóvenes, con Lizarazo que se le acabó la gasolina, se cansó Lizarazo lamentablemente, y Urbano que no encajó en el partido en ningún momento. Gana Deportivo Cali, no con solvencia, ante un quindigo que, repito, nos deja una muy buena imagen, con un volante palo extraordinario, con un Morales, un 10, uruguayo, que le aporta mucho al equipo de Fernando, y bueno, el que gana es el que goza, dice el amigo Cangarosa. Los dos ganaron, y es lo que importa, por lo menos así lo veo yo.